Pucha, Harold, ¿qué estás haciendo? Aquí, dejando mi marquita en el banco del curso Pero no pues, bro, si vos no cuidas tu propio pupitre, ¿quién lo va a hacer? ¿Acaso no sabes que la alcaldía paga todo? ¿Y quién pues le paga a la alcaldía? No sé, ¿el presidente? Nosotros pues, Harold, todos nosotros con nuestros impuestos ¿En serio? Sí pues, ya deja de hacer eso y dales un buen ejemplo a los changuitos de primaria que desde hace rato te están viendo Tú también puedes dar el ejemplo ¿Y por qué no comenzar cuidando tus aulas en tu escuela o tu colegio? Y de paso ganas premios Piensa en un proyecto para cuidar tu escuela y tus aulas Participa en el concurso ¡Aprendamos cuidando! Si compartes el colegio con otro turno, en la mañana o en la tarde, únete a ellos y participa de la categoría amarilla Si tu colegio tiene un solo turno, tu categoría es la verde Tienes tiempo hasta el 11 de julio ¡Vamos! ¡De una! Haz equipo con tus profes, la dirección y los padres de familia Es la oportunidad para aprender cuidando Envía tus propuestas a la Jefatura de Educación del Gobierno Municipal o al portal doctoredilicia.com ¡No te olvides! ¡Hasta el 11 de julio!